Andalucía por sí llevó dos mociones para su debate al último pleno celebrado el pasado jueves y correspondiente al mes de octubre. Ambas propuestas centradas en la movilidad recibieron el apoyo de la corporación y ahora desde la formación piden que dichas propuestas inician su desarrollo. Para que el ayuntamiento hiciera una ordenanza municipal sobre los vehículos de movilidad personal, lo que todo el mundo conoce como los patinetes. Este vehículo ha llegado para quedarse, la gente se cree que es un juguete, la mayoría de la gente que disfruta de este tipo de vehículos son gente joven y hay que regular una serie de cosas que la ley que hay actualmente a partir de la DGT pues la deja en los ayuntamientos para que la desarrolle, como la edad mínima para conducir un patinete, cómo hay que llevarlo, por dónde, todo este tipo de cosas. Desde otro grupo de la oposición pues se pidió al ayuntamiento, al equipo de gobierno que hiciera una fórmula para ver cuánto tarda en cumplirse las mociones que se llevan, porque llevar las mociones no es fácil porque hay que trabajarla bastante, pero una vez que te la aprueban, como ha sido el caso esta mía, pues normalmente las mociones tardan mucho, incluso algunas, termina la legislatura y caje en el cajón del olvido. La otra moción que presentó el Grupo Andalucía hasta el Pleno es relativa a la inclusión de COIN en un futuro proyecto ferroviario que une la capital malagueña con Estepona. Todos coincidimos que la opción más buena que teníamos era un tren de cercanías para nuestro municipio y que conectara directamente con el tren de cercanías de Cártama. Recientemente hemos sabido que existe un planeamiento y un trazado de un tren de cercanías que nos llevaría desde Málaga a Estepona y habían dos trazados posibles. Uno sería por la línea de la costa y otro por el Valle del Guadalhorce. Entonces nosotros queríamos aprovechar esta moción para que estuvieran atentos y que si el trazado final que se cogiera sería el del Guadalhorce, como parece que va a ser por la orografía del terreno, pues que tomaran a COIN como un punto referente y volviéramos a tener un tren en nuestro municipio. Por aquí van, dice el contrario, por aquí, por esta carretera.